¡Ahí llegó! Acaba de llegar la baby La chica de la discoteca Ella hace su aparición Ella es toda una sensación Ella da su presentación ¡Qué belleza! Ella pide tequila y ron ¡Suéltala! Le dice la baby de la discoteca Ella se estrena como una princesa Todos la miran Ella es perfecta Le dice la baby de la discoteca Le dice la baby de la discoteca Ella se estrena como una princesa Todos la miran Ella es perfecta Te dice la baby de la biblioteca Ella es toda una sensación Solo quiero ganar su amor Esta noche es de los dos Hoy te llevo el libro Roy Te dice la baby de la biblioteca Ella se estrena como una princesa Toma una mirada y ella es perfecta Te dice la baby de la biblioteca Te dice la baby de la biblioteca Ella se estrena como una princesa Toma una mirada y ella es perfecta Te dice la baby de la biblioteca Solo dime como hago para yo tenerte Para enamorarte, para yo besarte Dime si andas sola Déjame acompañarte Solo dime como hago para yo tenerte Para enamorarte, para yo besarte Dime si andas sola Déjame Le dice la baby de la biblioteca Ella se estrena como una princesa Todos la mirada y ella es perfecta Le dice la baby de la biblioteca Le dice la baby de la biblioteca Ella se estrena como una princesa Todos la mirada y ella es perfecta Le dice la baby de la biblioteca Un tema para la historia Lo mejor de lo mejor 100% caraqueño DJ Jordan Y Vítico Production Los originales de la calle, papá El dúo de la nueva generación Los que mandan Gracias por creer en nosotros Se le agradece el apoyo, gente Espero que la disfrute La maquinaria musical